Es un alma de sol caer, y no son palabras de sol Un alma de mejor, un alma de mejor Un alma de mejor, es un alma de mejor Si no puedo, podrá ser mejor Un alma de mejor, un alma de 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 mejor Si no puedo, podrá ser mejor Un alma de mejor, un alma de 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 mejor